Alabado sea el nombre del Señor, el verdadero arrepentimiento, amén Buscando un diccionario normal que es arrepentimiento, verdad Y define la palabra arrepentimiento como Pesarle a alguien haber hecho o dejado de hacer algo Pesarle a alguien haber hecho o dejado de hacer algo, amén Mi hermano que en todos, todos nos ha pasado, alabado sea el nombre del Señor Que hoy nos arrepentimos de oportunidades, verdad Que tuvimos y no las aprovechamos, no las dejamos pasar, amén Entonces es normal mi hermano escuchar de las personas Expresiones como tal vez, porque no estudié, amén Allá en el taller donde elaboramos hay un muchacho que tiene unas capacidades fuertes para el dibujo técnico Y él manifiesta que tuvo la oportunidad de estudiar Y arquitectura, verdad, y si se le notan unas cualidades terribles hermano Pudo ser el mejor arquitecto de Bucaramanga Dicho por él, porque tenía las capacidades fuertes Y también tenía la oportunidad de estudiar, amén Se le había abierto puertas para que pudiera estudiar, pero no lo hizo Entonces ahora cuando está barriendo y trapeando Entonces dice, ay, ¿por qué no estudié? Me arrepiento de no haber estudiado, amén Yo esto, podría tener las uñas limpias Pero no las tengo limpias, las tengo sucias porque me toca que bajar sillas del carro Y subir sillas del carro, amén Otra persona puede decir, yo ¿por qué no ahorré? Me arrepiento, tanto tiempo trabajando y todo lo que yo ganaba Yo lo malgastaba, bendito sea el nombre del Señor Entonces, ancianos, tal vez viviendo en una habitación solos Le cuentan el testimonio de cómo fue su vida de joven Cómo dispilfarró, no ahorró, alabado sea el nombre del Señor Otros pueden decir, oiga, ¿por qué no me casé? Amén Yo tuve bastantes oportunidades de casarme ¿Verdad? Yo tuve, salieron muchos pretendientes para Bueno, pero yo no, o sea, es un ejemplo Un ejemplo que yo, que estamos diciendo, alguien, ¿no? Alguien puede decir esto, ¿por qué no me casé? Tantas personas que se acercaron a mí, me propusieron matrimonio Dice la persona ya después de 40 años Y no me arrepiento ahora de haber despreciado tantos pretendientes Y otra persona puede decir, oiga, ¿por qué me casé? Primero, ¿por qué no me casé? Me arrepiento de haberme casado ¿Verdad? Me casé muy joven, me casé, estoy inexperto Entonces son cosas que tiene la gente que se arrepiente Otro puede decir, ¿por qué no viajé? Había muchas oportunidades en un país Y el otro puede decir, ¿por qué sí viajé? Ahora cuando el país está en bancarrota Entonces se arrepienten de haber hecho eso Entonces esto es lo que quiere mi hermano decir El arrepentimiento en lo normal, en lo secular ¿Verdad? Pero la Biblia, mi hermano, que es lo que nos interesa La Biblia me da un significado de la palabra arrepentimiento Más profundo Amén Un significado espiritual Amén Y significa lo siguiente Cambiar la mente y la disposición ¿Verdad? Cambiar la mente y la disposición Respecto a algo Amén Mente y disposición Mente y acción ¿Verdad? Mente y acción Mente y actos ¿Verdad? Son cosas diferentes ¿Verdad? La parábola del hijo pródigo Todos la conocemos Esta parábola del hijo pródigo Explica ¿Verdad? Lo que es un verdadero arrepentimiento Este muchacho cuando estaba ya en opresión En angustia, con hambre En enfermedad ¿Verdad? Estaba en un lugar bastante deprimente En un lugar bastante triste Y entonces él lo que hizo es Pensó primero ¿Verdad? Pensó Me levantaré E iré donde mi padre Y le diré Padre, he pecado contra el cielo Y contra ti No soy digno de ser tu hijo ¿Verdad? Hazme como uno de tus jornaleros Esto fue lo que pensó ¿Verdad? Pero entonces no se quedó solamente en el pensamiento Sino que actuó Entonces más adelante usted se da cuenta Como lo que piensa lo hace ¿Verdad? Este es un ejemplo genuino Un ejemplo original Un ejemplo verdadero De lo que es el verdadero arrepentimiento ¿Ven? Cuando nosotros hablamos de genuino Original Es porque existe otras clases de arrepentimiento Que no son genuinas Otras clases de arrepentimiento Que no son originales ¿Verdad? Porque hermano Es que hoy vivimos en un mundo De imitaciones ¿Verdad? En el mercado existen productos Que pasan por originales Y es difícil uno distinguir Cuál es el original Y cuál es la copia ¿Verdad? Cuando Hace Bueno, hace bastante rato No era creyente Y se me brindó una oportunidad Preciosa Bueno, preciosa Pero entre comillas ¿No? De Comprar una cadena de oro Y llegó alguien Y dijo No, venga Esto, cómprame esta cadena de oro Esta cadena de oro Esto, mire cómo pesa Y esa es Es esto De 18 De 24 kilates Eso es algo especial Y yo le decía No, no Porque esto Usted por qué no la vende Ya no aprendería No, es que Ya esto Para empeñarla Como yo soy de otra ciudad Entonces yo tengo que Esto ¿Cuánto tiene ahí? Bueno, hermano En el negocio Compré la cadena Y me la puse ¿Verdad? Bueno, yo no era creyente ¿No? Entonces esto Al otro día Amaneció negra Negra Parecía original ¿Verdad? Parecía genuino Pero no era así Y hermano Hoy hoy es muy difícil Es difícil ahorita En este tiempo Distinguir entre Lo original Y lo original Y la copia Bendito sea el nombre Del Señor ¿Verdad? Unos zapatos deportivos Es difícil distinguir Cuáles son los originales Y cuáles son la copia ¿Verdad? También esto Los billetes Mi hermano Los billetes Eso es difícil ¿Verdad? Sobre todo ahorita La tecnología Ha perfeccionado Este Este Oficio ¿Verdad? De lo De Falsificar billetes Entonces Eso parecen Exactos O una joya ¿Verdad? Una piedra preciosa Ahorita hay máquinas Que las hacen Prácticamente exactas Y entonces Usted mira Y dice Es original Este es un Diamante original ¿Verdad? Pero no es así De la misma forma El arrepentimiento Que vemos En las personas A simple vista ¿Verdad? Por nuestra vista Uno puede Dar un concepto Está arrepentido O no está arrepentido ¿Verdad? Por lo que Ve nuestra propia vista No sabemos Mi hermano Si es un arrepentimiento Original O un arrepentimiento Falso Hace ya Poco Asistimos O fuimos Al centro Y Luz Que es mi esposa Ella fue A comprar ropa ¿Verdad? Íbamos pasando Por un Centro comercial Y entramos A ese lugar Y Porque vendían Esto Faldas Y vendían Y la persona Que nos atendió Es una persona Una Una cristiana ¿Verdad? Una cristiana Ella esto En la vestimenta En el porte En la forma ¿Verdad? Entonces esto Nosotros Luz le preguntó Acerca de la mercancía Y ella Esto Le dio algo Para que se midiera Mientras tanto Yo estaba esperando Ahí afuera Ahí en la parte De la vitrina Y me quedé Y me quedé Mirando El negocio Y miré allá Y vi un Cuadro De un Cristo ¿Verdad? Un Cristo Pero este Cristo No era un Cristo normal Esa Un Cristo Que Tiene la corona De espinas Y está todo Ensangrentado Y todo Esto Todo Todo Cubierto De sangre ¿Verdad? Y se le ven Varias heridas En la cara Y entonces Yo me sorprendí Porque dijo Oiga Este lugar Es lugar cristiano Y que hace ese cuadro Ahí ¿Verdad? Entonces Le pregunté A la Señora Que atendía Señora ¿Qué es eso? Y entonces Ella ¿Qué? ¿Qué? Eso ¿Ese cuadro ¿Qué es eso? Y entonces La señora Esto Me dice Y no sabe usted Ese es nuestro Señor Jesucristo Y entonces Esto Yo le dije Uy Pero esto Es extraño Porque es que El Señor Jesucristo Ahorita no está así ¿Verdad? Ahorita no está así El Señor Jesucristo Ahora Ha resucitado Y vive Por los siglos De los siglos ¿Verdad? Y ella Dijo ¿Y por qué? ¿Le parece Extraño? Sí Todo ensangretado Ah Eso no es nada Con todo lo que le hicieron Ahí está Normal Pero eso fue Algo más terrible Que le hicieron No diga Que usted Es cristiano Y entonces Yo le dije Pues sí Nosotros somos cristianos Y usted No, yo soy De la religión Tradicional Entonces El Luz Estaba Midiéndose La palma Cuando salió Me gusta esta Dijo Me gusta esta Tiene otro color No, no hay más colores La señora Esto Cortó La venta Cortó La comunicación Se puso Muy brava ¿Verdad? Entonces Es difícil Mi hermano Cuando nosotros Poder identificar A simple vista Que es el arrepentimiento Amén Entonces Podemos Dar tres ejemplos De lo que no Es arrepentimiento Escuche Porque estamos Hablando De la predicación El verdadero arrepentimiento Entonces Podemos dar Tres ejemplos De lo que no es De lo que no es Arrepentimiento Amén El primer ejemplo Es No es arrepentimiento Cuando una persona Siente O experimenta Una convicción De pecado Convicción De pecado A ver que nosotros Evangelizando Nos encontramos Mucho Con esta clase De personas Al hablarle De Cristo A las personas A compartirles Acerca del mensaje De la palabra De Dios Muchas personas Aceptan Mi hermano Ellos aceptan De que El mundo Va a terminar Dentro de poco ¿Verdad? Porque todas las señales Están cumplidas Ellos aceptan eso Y aceptan También que están mal Están mal ¿Por qué? Porque ellos Dicen Es cierto El mundo Está mal Y yo Necesito Que haya un cambio Porque yo Esto Tengo muchas cosas Que a Dios No le agradan Aceptan Amén Son conscientes De lo que pasa Pero a la vez Son indiferentes Porque no hacen Nada para remediar Esa situación Entonces uno Cuando les habla A ellos Piensa Oye Esta persona Esta persona Está arrepentida ¿Verdad? Porque acepta Lo que se le habla De la palabra De Dios Pero no es así Mi hermano Hace poco Estuvimos En un Entierro De una persona Que murió Trágicamente Esta persona Vivía Allá en un barrio Donde nosotros Íbamos a evangelizar Y resulta Que en ese lugar Esto Tuvo una muerte Una persona Trágica Y estando Nosotros Ahí En la funeraria Había una persona Una persona Que se le había Compartido De la palabra De Dios Y a esa persona Yo vi La oportunidad ¿Verdad? Para acercarme A él Y hablarle Y decirle ¿Verdad? Que ¿Cuál es el propósito De estar en esta vida? De estar en esta vida No es el propósito De acabar Como esa persona Que estaba ahí Que murió Trágicamente Y me senté Acerca de él Y comencé A hablarle Y hermano O sea Fue él El que trató De evangelizarme A mí Porque si Mire Mira si es que mueren Las personas Claro porque el pecado Él diciéndome Diciéndome a mí Bueno Gente consciente ¿Verdad? Consciente de la situación De lo que pasa Pero a la vez Indiferente ¿Verdad? Entonces Este no es Un arrepentimiento Entonces En la Biblia En la Biblia Menciona Al rey David Mire que Terrible es Ser indiferente Mi hermano El rey Saúl El rey Saúl Después de recibir El juicio De parte de Dios Le dijo Le dijo al profeta Samuel ¿Verdad? Yo acepto ¿Verdad? Acepto que he pecado Acepto que he hecho mal Acepto que estoy mal Delante de Dios Pero una cosa Un favor le pido Hórrame Ante el pueblo Yo soy consciente Que estoy mal Que hice mal ¿Verdad? Pero Un favor especial Hórrame Ante el pueblo Amén Le interesó más Que quedara bien Ante las demás personas Ante el hombre Amén Entonces Este Esta convicción De pecado Este convencimiento No quiere decir Que está arrepentido ¿Verdad? Porque Recordemos que Que esto Arrepentimiento Significa cambiar La mente Y disposición Esta persona Tiene la mente Cambiada O sea Acepta que está mal Pero no se dispone ¿Verdad? A que haya un cambio En su vida Bendito sea el nombre Del Señor Aquí vamos Con el segundo Ejemplo De lo que no es Arrepentimiento ¿Verdad? Otro ejemplo De lo que no es Arrepentimiento Cuando una persona Siente Remordimiento Cuando una persona Siente Remordimiento Amén Remordimiento Esto Quiere decir Que dolor Moral Por algo Que hizo ¿Verdad? Entonces Por ejemplo Una persona Que llegue A la casa Borracha Y golpea A sus hijos Golpea A su esposa ¿Verdad? Y esto Haga estragos En la casa Al otro día Cuando ya está En sano juicio ¿Verdad? Recapacita Y dice Oiga Me arrepiento De lo que he hecho ¿Verdad? Siento Remordimiento De lo que ha pasado Mire mi familia Mire ¿Verdad? Entonces Uno La persona Los hijos Y la esposa Pueden decir ¡Ay! Mire Está arrepentido Se arrepintió Porque mire Como llora ¿Verdad? Está arrepentido Totalmente Pero No es así Mi hermano El remordimiento Va a pasar Y dentro De pocos meses Dentro de varios meses Vuelve a hacer lo mismo Amén Este no es Un verdadero Arrepentimiento Judas Mi hermano El que andaba Con Cristo El que comía Del plato De Cristo Este hombre Después de entregar Al Señor Dijo He entregado Sangre inocente He entregado Sangre inocente Me arrepiento ¿Verdad? Y hizo acto De arrepentimiento Tomó las monedas Y las llevó otra vez A los que se lo dieron ¿Verdad? Entonces uno dice ¡Ay! Oiga mire Hay arrepentimiento ahí No Solamente fue Un Un Remordimiento ¿Verdad? La conciencia Le reargudió Bendito sea el nombre Señor Porque el final De juda Fue Trágico Amén Entonces Y el tercer Ejemplo De lo que no De lo que no es Arrepentimiento Es cuando una persona Experimenta una Reformación ¿Verdad? Una Reformación Un mejor Una mejora En su vida Amén Por ejemplo Alguien que toma Licor cada Ocho días ¿Verdad? Y ya después Él piensa No esto Me arrepiento Porque De tomar Cada ocho días Porque Esto El dinero Lo estoy despilfarrando ¿Verdad? Mi salud La estoy perdiendo Entonces Toma Cada Dos meses Hay un Mejoramiento ¿Verdad? Y la persona Dice Ay Se arrepintió Mire Ya no toma No Ya no toma Tan seguido Pero sí Toma Amén No es genuino Ese arrepentimiento Es un Un arrepentimiento A medias ¿Verdad? O la persona Que fuma Dos paquetes Un paquete De cigarrillos Al día Entonces Él Mejora Y se fuma Dos cigarrillos Al día ¿Verdad? Ahí solamente Lo que hizo Fue mejorar ¿Verdad? Fue un mejoramiento En su vida Pero no Hubo un arrepentimiento Al frente De Del taller Vive Un Hombre Y hace mucho tiempo Se acercó Y dijo Oiga Ustedes Ustedes No toman No fuman Ustedes Ustedes Viven bien Ustedes son cristianos Yo también Dijo ¿Por qué? Porque es que mire Yo Voy a contar el testimonio Y comentó Y comentó el testimonio Mire esto Yo era de aquellas personas Que los fines de semana Siempre nos íbamos a tomar Con mis amigos Los amigos Y la esposa Y la esposa Y la hija La dejaba allá La dejaba en la casa Y ya venía el martes El lunes ¿Verdad? Y esto volvía a retomar El trabajo Pero un día Yo Un día yo Cuando estaba Estaba ahí Con mis amigos Y la música Y todo eso Entonces yo Me quedé mirando Me quedé mirando Y dije Oiga Pero que bobo ¿No? Que bobo Porque es que yo Estoy con mis amigos Acá Y mi esposa Y mi hija Están allá Y yo con estas personas Aquí que me toca Que gastarles Y yo Ah Yo no vuelvo más por aquí Él Testificó Y desde ese momento No No ha vuelto Con los amigos ¿Verdad? No ha tomado No ha fumado ¿Verdad? Entonces la persona Dice Oiga Oiga Un arrepentimiento Fue un arrepentimiento Pero no es así Mi hermano Porque Porque esto No asiste a ninguna iglesia ¿Verdad? No esto Lee la palabra de Dios No No está en comunión Verdaderamente con Dios Entonces este arrepentimiento No fue original Amén Bendito sea el nombre del Señor Ahora Pero ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? O sea ¿Cuáles son los motivos Por los cuales nosotros Debemos De arrepentirnos? Entonces Aquí encontré Que existen dos Dos motivos Por los cuales Una persona Se debe arrepentir El primer motivo Por lo cual Una persona Se debe arrepentir Es porque Sin un verdadero Arrepentimiento Frenamos 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 la bendición De Dios Si no hay un verdadero Un genuino Un original Arrepentimiento Frenamos La bendición De Dios Amén Hermano El propósito De Dios Es bendecirnos ¿Cuánto lo creen? El propósito De Dios Es bendecirnos Mi hermano Lo hermano Dice la palabra Tercera de Juan Amado Mi propósito Mi intención Lo que yo quiero Lo que yo anhelo Es que usted Sea prosperado En todo Y que tenga salud Así como prospera Tu alma Ese es el propósito De Dios Amén Eso es lo que Dios Busca Lo que Dios Quiere Lo que Dios Anhela En nosotros Pero nosotros Frenamos Esta bendición ¿Verdad? Frenamos Lo que Dios Tiene para Para nosotros ¿Verdad? Porque No hay un Verdadero Arrepentimiento Entonces En el libro De Proverbios Yo quisiera Que buscáramos Allá Libro de Proverbios 28-13 Alabado sea El nombre del Señor Proverbios 28-13 Busquemos allá Libro de Proverbios 28-13 Bendito sea El nombre del Señor Mire lo que dice La Palabra de Dios El que encubre Sus pecados No prosperará Más el que los confiesa Y se aparta Alcanzará misericordia El que tapa El que esconde Los pecados No prosperará Amén Conocemos Mi hermano Que en el mundo Todos Todos nosotros Somos pecadores La Biblia dice En Primera de Juan Que Que si Decimos Que no tenemos Pecado Nos engañamos A nosotros mismos Amén Pero Hermano Cuando el cristiano Peca El remedio Está ahí Dispuesto Mi hermano El remedio Cuando el cristiano Peca El remedio Está en el libro De Primera de Juan Que dice Hijitos míos Estas cosas Les escribo Para que no Pequéis Pero si Si alguno Ha pecado Abogado Tenemos Para con el Padre A Jesucristo El justo Amén Entonces la solución Es Confesar Y abandonar ¿Verdad? Para que nosotros Seamos prosperados ¿Verdad? El Salmo El 32 Dice que Bienaventurado Aquel Cuyo pecado Ha sido Perdonado Amén Ahora Ese es el primer Motivo Por el cual Nosotros Debemos arrepentirnos Y por otro Y el otro Motivo Por el cual Nosotros Tenemos que arrepentirnos Porque sin un Verdadero arrepentimiento No hay salvación Hermano Aquí lo más importante Lo más esencial Y lo más Especial Es En esta vida Es la salvación Pero si no hay Un verdadero Arrepentimiento En nuestras vidas No hay salvación Bendito sea El nombre Del Señor Entonces Busquemos allá En Lucas 13 Lucas 13 Alabado sea El nombre Del Señor Lucas 13 Del 1 al 5 Lucas 13 Del 1 al 5 Alabado sea El nombre Señor dice La palabra De Dios En este mismo Tiempo Estaban allí Algunos Que le contaban Acerca de los Galileos Cuya sangre Pilatos Había mezclado Con los sacrificios De ellos Respondiendo Jesús Les dijo Pensáis Que estos Galileos Porque Parecieron Tales Cosas Eran más Pecadores Que los Que todos Los Galileos Le hace una Pregunta Y el mismo Responde Os digo No Antes Si no Arrepentís Todos Pereceréis Igualmente O aquellos Dieciocho Sobre los Cuales Cayó La torre De Siloé Y los Mato Pensáis Que eran Más Culpables Que todos Los hombres Que habían En Jerusalén Os digo No El mismo Responde Antes Si no Os arrepentís Todos Pereceréis Igualmente Alabado Ese el nombre El Señor El arrepentimiento Es algo Importante Mi hermano O más Que importante Es una Necesidad ¿Sabe Que es Necesidad Necesidad Para nosotros Es comer Dormir ¿Verdad? Trabajar Son necesidades Algo Imprescindible En cada uno De nosotros Y más ¿Verdad? En esta vida Algo importante Algo imprescindible Es Nosotros Adquirir La salvación Amén Pero sin Un verdadero Arrepentimiento No va a haber Nosotros No tenemos La vida Comprada Mi hermano Nosotros Podemos morir En cualquier momento Sea la persona Joven O sea Rica Joven O sea Vieja Sea rica O sea pobre ¿Verdad? Sea estudiada O sea No letrada Bendito sea el nombre Señor Señor Nosotros Estamos propensos A morir Y usted Se da cuenta Aquí cuando Da un ejemplo El Señor Jesucristo Que cuando cayó La torre De Siloé ¿Verdad? Fue un accidente Que hubo En ese tiempo Y mató A 18 personas Entre esas 18 personas Esto habían Puede ser Que habían Niños O habían Jóvenes ¿Verdad? Cuando hay Una catástrofe En algún lugar Mueren por igual Hermano Jóvenes Niños Ancianos ¿Verdad? Aquí lo importante Es No saber ¿Verdad? Cuando morir Lo importante Es Estar preparado Como nosotros Estamos preparados Pues Con un arrepentimiento Genuino Amén Con un arrepentimiento Original ¿Verdad? Ahora Mi hermano Puede haber Aquí otra Pregunta ¿De qué Tenemos que Arrepentirnos? ¿De qué? Hay cosas Que nosotros Tenemos que Arrepentirnos O más que todo La persona Que no Conocen a Dios Deben de saber Porque al evangelizar ¿Verdad? Al hablar de Cristo Por las Casas Por la calle Se encuentran Con muchas personas Que ellos Manifiestan Y dicen Oiga Pero yo ¿De qué Me arrepiento? ¿De qué Me arrepiento? Si yo no mato Yo no robo Yo no Le hago mal a nadie Una vez Una señora Me dijo Oiga Usted está perdiendo Es el tiempo Usted ¿Por qué No va A un lugar Bien peligroso? ¿Verdad? Un barrio Bien peligroso Allá donde hay Esto Tanto Pecado Tanta Maldad Ese lugar Usted Debe de ir Pero usted Se pone A evangelizar Y hablar De Cristo A todas Estas personas Todos estos Vecinos Que yo Los distingo Esos vecinos Viven una vida Buena ¿Verdad? Una vida Normal Ellos no tienen De nada Que arrepentirse Eso es lo que Piensa el mundo Mi hermano Eso es lo que Piensa la gente ¿Verdad? Entonces Mi hermano Tenemos que Arrepentirnos ¿Verdad? Entonces Lo que tenemos Vamos a Hay algo Que nosotros Debemos Arrepentirnos Es De pecado Amén De pecado En Romanos 3.23 Dice Por cuanto Todos pecaron Estamos Destituidos De la Gloria De Dios Amén Hermano Aquí en este Mundo Todos Todos Sin excepción Hemos pecado La definición La definición De pecado Buscando en el Diccionario Normal Quiere decir Dicho Hecho Acción Omisión De todo Lo que está En contra De Dios Dicho Hecho Acción Omisión Todo lo que diga Lo que usted diga Lo que usted haga Lo que usted Deje de hacer Lo que usted No diga En contra De Dios Ya es Pecado Amén Entonces hermano Para la raza Humana Es importante Llegar A la presencia De Dios ¿Verdad? Las personas Naturalmente Ellos Anhelan ¿Verdad? Buscan Llegar Al cielo De cualquier Forma ¿Verdad? Pero no es así Mi hermano No es así Busca sus propios Medios Para llegar Al Señor Y este Y por este motivo Dios Nos ha dado A Cristo Amén Las personas No pueden Llegar Al Señor ¿Verdad? Si no es Por Cristo Es Cristo ¿Verdad? En que El Padre Nos dio Para que Nosotros Podamos Llegar Al cielo Amén En la palabra De Dios En Juan 3 16 Porque de tal Manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que Todo aquel Que en él Cree No se pierda Sino que Tenga vida Eterna Es Cristo Es Cristo Es Cristo El que Nos Nos lleva ¿Verdad? Nos salva ¿Verdad? La salvación La obtenemos A través De Cristo Y Cristo Y Cristo Mi hermano Que fue Lo que Hizo Cristo Que no Escatimó No Valoró No No Tuvo Por bien Ser igual A Dios Como cosa A que Aferrarse Sino que Se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Y estando En la condición De hombre Sumilló Hasta lo máximo Hasta la muerte Y no cualquier Clase de muerte Mi hermano Muerte de cruz Por eso Nosotros Debemos De glorificar A Cristo Por eso Nosotros Debemos Amar A Cristo Mi hermano Nosotros Debemos De esperar En Cristo Que Él ¿Verdad? Esperar La salvación De Él Él no se Aferró Ser igual A Dios Como cosa Que aferrarse Nosotros Nos aferramos A muchas Cosas Mi hermano Nos aferramos Tal vez A un trabajo Nos aferramos A la familia Para no Para que nosotros No haya Un arrepentimiento Verdad ¿Verdad? Y segundo ¿De qué otra cosa Debemos arrepentirnos? Ya dijimos Que debemos Que arrepentirnos Primero de pecado Y segundo Que debemos Arrepentirnos De las obras Muertas Obras muertas Mi hermano Yo quisiera Que buscáramos Allá en Hebreos 6 Alabado sea El nombre del Señor Hebreos 6 1 Hebreos 6 1 Otra de las cosas Que nosotros Debemos Arrepentirnos Es de las Obras Muertas Amén Dice la Otra vez El fundamento Del arrepentimiento De obras muertas De la fe En Dios Amén Mi hermano En este país Reina Reina la religión Tradicional Amén Entonces nosotros Hemos crecido ¿Verdad? Desde pequeños Se nos ha infundado ¿Verdad? Se nos ha educado Supuestamente Para agradar a Dios Entonces Supuestamente ¿Cómo agradamos a Dios? Pues Adorando imágenes Visitando monumentos Decirle los pecados A otro hombre ¿Verdad? Y Otras cosas Nosotros tenemos Esa creencia Tenemos esa creencia Porque nacimos En un País Religioso ¿Verdad? O teníamos Porque Dios En su finita misericordia Nos Alcanzamos nosotros La bendición Y la salvación La Biblia Mire que es clara Cuando habla De estas obras Como obras Muertas Amén Obras muertas Hermano Estas obras Lo que hace Es calmar Calmar La conciencia De las personas Amén Y lo que hace También es Alejarse más De Dios Porque la persona Piensa que está bien Que está agradando A Dios ¿Verdad? Pero no es así Ahora mi hermano ¿Cuál es el resultado De un verdadero Arrepentimiento? El resultado es La reconciliación Con nuestro Padre Cuando nosotros Genuinamente Nos arrepentimos Nosotros tenemos ¿Verdad? Una reconciliación Con nuestro Señor Jesús Con nuestro Padre Amén El pecado El pecado Nos separaba Nos aislaba ¿Verdad? De nuestro Dios Pero para eso Intervino Cristo Para unirnos ¿Verdad? Para que Dios Coloque tanto el querer Como el hacer Por su buena voluntad Colocó en nosotros En anhelo De que hubiera Arrepentimiento ¿Verdad? Y nosotros Aceptamos Esa bendición Amén Y entonces Termino ya con esto Que dice Que este tema Del arrepentimiento No tan solo Se aplica Para los amigos Cuando Escuchamos De arrepentimiento Entonces la persona Inmediatamente Identifica Se le va a hablar A los amigos ¿Verdad? No es así También se aplica A los hermanos Porque nosotros Los cristianos También que tenemos Que arrepentirnos Mi hermano Yo como creyente De que me tengo Que arrepentir Aquí he colocado Solamente dos cosas De que tengo Que arrepentirme Como creyente Amén Como Persona Que ama a Dios De nuestro Mal testimonio ¿Verdad? Esto al salir A evangelizar Ocurre mucho De que hablando Con las personas Ellos Manifiestan Y dicen No Esto eso De cristiano No Porque yo tengo Un familiar Yo tengo un amigo Yo tengo Una persona cercana Yo tengo un compañero De trabajo Que es cristiano Pero ese testimonio Es algo terrible ¿Verdad? Ah yo no No acepto eso Porque eso No es de Dios Eso no Esto No es verdad Lo que dicen ¿Verdad? Nosotros Debemos arrepentirnos Mi hermano De nuestro mal testimonio En cierta ocasión Hace muchísimos años Muchos Un pastor Que es muy Renombrado Un hombre de Dios Muy reconocido Tenía una persona En la iglesia Y esta persona Esta persona De verdad Era una persona Que daba Bastante que hacer Traía muchos problemas Y el pastor Un día Lo llamó Y le habló Y le dijo Le recomendó Haciéndole esto Reclamo tal vez De que tantas veces Que yo he predicado Y usted No está dispuesto A escuchar la palabra Cuántas veces Yo he predicado Y yo he hablado De que nosotros Debemos comportarnos De una forma especial Recriminaba A ese creyente Oiga Y a este creyente Lo que le dijo Al pastor Fue lo siguiente Los gritos De su mal testimonio No me dejan oír La predicación De la palabra de Dios Escuche Los gritos De su mal testimonio No me dejan oír La predicación De la palabra de Dios Este hombre En vez de sentirse Ofendido Dijo Tienes razón Tienes razón Y a partir de ese momento Hubo una transformación En él En el pastor Un cambio Mi hermano Entonces nosotros Como creyentes Debemos de Cuidarnos Mi hermano Nuestro testimonio Amén Hace poco Nosotros Hace varios años Ya Asistíamos A una iglesia Y En esa iglesia Al frente Cerquita de ahí De esa iglesia Resulta que había Una Una tienda Donde vendían Esto Víveres Y licores ¿Verdad? Entonces mientras Esperábamos el culto Nos sentamos ahí Y pedimos Refresco Entonces La mayoría Tomó Refresco Malta Amén Malta Y un hermano Que es bastante Fogoso Bastante Especial ¿Verdad? Lo que hizo fue Ir a donde Estaban las Las botellas Botellas De cerveza Y le quitó Le quitó La 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 etiqueta ¿Verdad? Y se la puso A la poni Malta Bueno se la puso A la malta Y comenzó A mostrarla A tomar ¿Verdad? Y la gente Pasaba Y miraba Hermanos A partir Es un problema Terrible Eso es un problema Terrible Para toda La iglesia Toda la iglesia Después nos llamaron Y dijeron No mire cuáles personas Fueron que estaban tomando La gente Entonces llamaban ya La iglesia de los borrachos La iglesia La iglesia de los borrachos Es Hermano por favor Solamente algo insignificante Uno dice No pero es Es un momento ahí De De ocio De 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 risa Mi hermano Tenemos que Ser Cuidadosos Mi hermano Con nuestro testimonio Y otra cosa Que nosotros Que los cristianos También deben Arrepentirse Es por la falta De consagración Amén La palabra Consagración Significa Servicio A Dios Amén Saben que en los tiempos Bíblicos Solo eran consagrados Los hijos Del sacerdote Aarón Solamente ellos ¿Verdad? Solo ellos Eran actos Para ser Sacerdotes Y para servir En el templo ¿Verdad? Pero hoy Mi hermano Tenemos un privilegio Grande de parte De Dios En el libro De Apocalipsis Dice que nosotros Somos Reyes Y sacerdotes Amén Entonces Es cierto Que nosotros Como creyentes Le servimos A Dios Pero no es Pero no es suficiente No es suficiente Con lo que hacemos Para Dios Dios demanda De nosotros Más compromiso Amén Más entrega Más disposición ¿Verdad? ¿Verdad? La consagración Es un honor El servir A Dios Es un honor Y no un sacrificio Amén El hecho De que los hermanos Estén en este proyecto Mi hermano De evangelismo Explosivo Productivo ¿Verdad? Es algo Es una bendición Grande Es una bendición Grande Y está Y yo Me los animo Mi hermano De verdad Que es algo especial Los que no están Esto En este proyecto Invitamos De una forma especial Mi hermano Servir a Dios Es lo más importante Y lo más esencial En esta vida Ser activo En la iglesia Mi hermano Hacer algo Para Para el Señor Eso es algo Algo Esto Que Dios Lo recompensa La palabra de Dios Me dice que Ni un vaso De agua fría Se quedará Sin su recompensa Usted lo que haga ¿Verdad? Para que el reino De Dios Sea extendido Cualquier cosa Mi hermano Cualquier cosa Dios Se la va A pagar Amén Entonces Es un proyecto Especial Y está dando Resultados El otro día Un hermano Manifestaba Y decía Esto Que estaba evangelizando Estaba haciendo La obra Estaba disipulando A una persona En un parque Porque No tenían Esto De tiempo Para ir A otro lugar En un parque Entonces En cierta ocasión Estaban ahí Hablando de la palabra De Dios De Dios Y una persona Pasó Por frente De ellos Y pasó Despacio Y después pasó Otra vez Despacio Y se acercó A ellos Y le dijeron Están Están hablando De Cristo Están enseñando Acerca de la palabra De Dios Y Y De hermano Y el discípulo Dijeron Si estamos hablando Venga Acérquese Mi hermano La gente Está sedienta Y está Hambrienta De la palabra De Dios Entonces Tenemos que Disponernos Y hace poco Yo leí Un artículo De los Mormones Esta es una Iglesia gigantesca Que hay allá En Estados Unidos Esta Sacaron Un Proyecto Especial Esto fue Hace varios años Y el proyecto Era de enviar Ochenta mil Ochenta mil Personas Predicadores ¿Verdad? Predicadores A diferentes partes Del mundo Ellos siempre Han mandado A diferentes partes Del mundo A predicadores Pero este proyecto Era diferente Mi hermano Porque este proyecto Que ellos tuvieron Era porque Los respaldaban Los padres De esos muchachos Que se iban A predicar Los respaldaban Con dos años Pagándole todo ¿Verdad? En el país Donde ellos estuvieron Ochenta mil Hace varios años O sea Ochenta mil personas Predicando la palabra De Dios Una palabra Que no es genuina ¿Verdad? Una doctrina Que no es verdadera ¿Verdad? Y Las personas La escuchan Hermano Y ellos Tienen éxito ¿Sí? Ellos tienen éxito Es una De las iglesias Más grandes En Estados Unidos En Estados Unidos ¿Verdad? Pero porque tienen éxito Hermano En el libro De Amos Dice que Para el final De los tiempos Dios enviaría A la tierra Hambre y sed Pero no De pan Ni de agua Sino hambre y sed De la palabra Entonces esta persona Que 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 tiene hambre Y sed De la palabra Ella recibe ¿Sí? Recibe lo que se le va a hablar De Cristo Y llegan a estas personas A hablarle de Cristo Ellos aceptan eso Lo reciben Amén Así que nosotros Es un gran reto Mi hermano Que tenemos que Por delante ¿Verdad? De que esta De que este proyecto ¿Verdad? Crezca Amén Que este proyecto Frutifique Mi hermano Hay grandes resultados Amén Si es cierto Nosotros tenemos Grandes resultados Pero no podemos Quedarnos ahí Tenemos que Multiplicarnos Amén Bendito sea el nombre Del Señor Entonces mi hermano Yo lo invito Para que se ponga de pie Bendito sea el nombre Del Señor Sabe que al uno Predicar acerca de un Verdadero arrepentimiento La persona puede decir Los amigos Pueden decir Oiga este es un compromiso Grande Tiene que haber un Verdadero arrepentimiento Un genuino arrepentimiento Entonces Tal vez Esto sienten temor Amén Tal vez De aceptar a Cristo Pero mi hermano Reconozcamos algo Mi hermano ¿Verdad? Que la palabra de Dios En Zacarías Cuatro Nos dicen Que no es con espada Ni con ejército Si es Si no es Con el Santo Espíritu De Dios Es el Espíritu De Dios Que está Dentro de nosotros Que nos hace Enfrentar El pecado Enfrentar La tentación Enfrentar El mundo En cierta ocasión Un predicador Le comentaron Que había una persona Que estaba Endemoniada En un lugar Escuche esto Que es importante Esta persona Este predicador Fue hasta ese lugar Y efectivamente Había una mujer No mayor de Catorce Quince años En ese lugar En esa habitación Y esta Persona estaba En un rincón ¿Verdad? De su habitación Y desde allá De ese rincón De la habitación Cuando el predicador Entró Y la vio ¿Verdad? Una niña Una niña Pero la niña Le habló Con voz gruesa ¿Verdad? Terriblemente Endemoniada Le habló Y le dijo Usted No puede hacer nada Usted no puede sacarme Usted no es nadie Usted no es nada Le dijo con voz De hombre La niña ¿Verdad? Al predicador Y el predicador Sintió Algo terrible En su cuerpo Ganas de salir Corriendo Inmediatamente Pero Dios En ese momento Octubo Y obró Y le dio lucidez A ese predicador Y le dijo Usted tiene razón Yo no puedo hacer nada Yo no puedo Sacarla a usted Yo Yo Pero es que yo No vengo solo Yo vengo con el poder De Dios Y es el poder Y es el poder de Dios El que nos hace Ser fieles al Señor Muchas personas Tienen temor De que De que Si yo Busco del Señor Y de pronto Me aparto Hay temores Pero no Mi hermano Nosotros tenemos De nuestra parte A Dios Reload